¿Viste esto histórico? De vuelta en Bolivia, tras un año de exilio. El expresidente Evo Morales volvió a su país el lunes, al día siguiente de la investidura de su delfín político Luis Arce. Lo hizo cruzando a pie el puente que une la localidad argentina de La Quiaca con la boliviana de Villazón. El presidente argentino Alberto Fernández lo acompañó hasta la frontera. Desde Villazón el líder indígena encabezará una caravana que recorrerá 1.100 kilómetros hasta el miércoles. Cuando prevé llegar a la zona cocalera de Cochabamba, donde forjó su carrera política. Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente viajó a México y semanas después, en diciembre, se refugió en Argentina.